Ayer hemos presentado en las plataformas digitales una canción muy linda que se llama Idea Loca, que dentro de 15 días van a ver el videoclip nuevo junto a nuestra amiga Marian Farjá también ahí actuando con un amigo. Así que vamos a presentar esta canción que dice ¡Las palmas de todos! Nos vimos y fue una explosión como embrunar el corazón Mi corazón te dio la razón, muriendo como loco y yo perdiendo el control No funcionó el papel de actor mientras se hacía el seductor Solo esta canción se dio la ocasión Bailamos y pegamos honga toda la noche Y me dijiste ya me tengo que ir ¡Volte! Háblame a lista cuando vas a dormir Y yo te dije así ¡Nena te quiero comer en la boca! La vida se hizo para vivir aunque la idea sea loca, 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 loca Nena te quiero comer en la boca, loca, 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 Y con sabor, para Hernán Danza, con mucho cariño, dice Nos vimos y fue una explosión, como un volcán en erupción Mi corazón se dio la vocación, bailamos y pegamos onda toda la noche Y me dijiste, ya me tengo que ir, háblame a lista cuando vas a dormir Y yo te dije así, nena te quiero comer la boca, quédate y tomemos otra copa La vida se hizo para vivir, aunque la idea suene loca, 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 loca Nena te quiero comer la boca, quédate y tomemos otra copa Y aunque la idea sea loca, no me importa Vamos pasión Sí, 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 poder Eso Muchísimas gracias El aplauso para Walter Encina, en vivo, no pasa nada, en vivo